de volvear así el pelo, el pelayo, gorda, ¿qué es esto? Divina, 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 me siento en la calle, me siento en lo mío, estoy en mi Jerem, mi querida Diana, pero ¿sabes por qué? Porque es que llegó el momento de abrirlo todo, pero sobre todo la línea de la calle de la mandamás para que nuestros oyentes opinen acerca de nuestro tema del día, ¿no te parece mejor? Sí. Yo creo que ya va siendo ahorita, 8.55 de la mañana, ¿aló? ¿Quién habla? ¿Aló? Hola, amiga, hola, hola, soy yo otra vez, la Pepa Colombia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Me encanta escucharte, soy yo, empresaria, modelo de protocolo, manicurista y malinfluencer, ¿qué más, amiga? ¿Cómo he estado? Me encanta ser malinfluencer porque se lo creemos. ¿Cómo les vuelve la semana, amigas, amigas? Yo les cuento, yo les cuento que subí un video y como dije un día frente a una ventana en el Transmilenio, ¡la rompí, marica, la rompí! Venga, Pepita, ¿cómo le fue el Día del Padre? Cuéntenos a ver qué hizo. Bien, amor, bien gorda, celebramos con todas las medidas las normas de biblioseguridad, marica. Igual, 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 con mi papá se da fácil lo del distanciamiento porque nos abandonó a los cinco años, marica. Pepa, Pepa Colombia, participe en nuestro tema del día. Usted debe ser una experta porque usted más colombiana que todos nosotros sí que lo es. Más colombiano que... Más colombiano que... A ver, cuéntenos. Me encanta, me encanta, amiga. Más colombiano que darle un sorbo al jugo de la visita antes de llevárselo, marica. Más colombiano que... No hay, no hay. Más colombiano que ver a alguien dándole antibacterial a alguien e ir a ponerle la manita, marica, gorda. ¿Cómo es eso? Y por último... No es real, no es real. Más colombiano que hacer famosa una guisa que destruye Transmilenio. ¡Ay! Ay, hay un momento, amiga. No, mejor no digo nada, no he hecho nada, no he hecho nada, ¿no? ¡Va, gorda! No, 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 tranquilo. ¡Me encanta la Pepa! ¡Chao, Pepa! ¡Cuidado, gorda, los quiero! Me divierte mucho esa mujer.